Acuérdate, acuérdate, un palco, madre. En un banco de papel, con mi niña yo me iré, si es necesario, me dejaré a una cabaña que yo con fe le he acompañado, y que parezco mi perro, mi poema, mi hija, 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 mi hija. Me dejaré a una cabaña que yo con el pecho de su madre. ¡Cambio! 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 Gracias.